¿Qué tal amigos? Bueno, pues llegó el Tour de UAE, la primera prueba del calendario ciclista del World Tour. A ver, la categoría por excelencia, la primera división de la temporada ciclista. Y ahí apareció el hombre al que estábamos esperando todos con enorme expectación e interés, Tadej Pogacar, el esloveno, que está marcando los mejores y más espectaculares registros de la historia del ciclismo. Del ciclismo contemporáneo y del ciclismo histórico. Bueno, ha ganado Tadej Pogacar, la etapa reina del UAE. Y se vislumbra como vencedor de la carrera en la que ya ha conseguido la victoria, dicho sea, el año pasado. Pero sobre todo vuelve a abrir el interrogante de los cálculos. Al final no son sino cábalas y especulaciones en torno a cuánto tiempo va a estar reinando este hombre en el ciclismo mundial y hasta qué punto va a alcanzar o superar, quién sabe, a los más grandes de la historia de este deporte. Tadej Pogacar cumplió 23 años el pasado mes de septiembre. Es decir, podría alcanzar su tercer tour de Francia con tan solo 23 años, lo que quiere decir que tiene por delante una trayectoria enorme. Pero es verdad que en el ciclismo las cosas hay que evaluarlas. En el ciclismo no, en el deporte contemporáneo las cosas hay que evaluarlas día a día. ¿Por qué es más difícil que en otro tiempo el permanecer o digamos que porque puede resultar un poquito más fácil la erupción de otros fenómenos que terminen abortando una trayectoria que parece espectacular? Viene todo esto un poco a colación a lo mejor antes de tiempo, ¿no? Ya lo sé, porque estamos calculando lo que puede ocurrir a lo largo de la temporada solo con la primera aparición de este fenómeno esloveno en la primera prueba de la temporada 2022. Pero es que ya es significativo, ¿no? Porque primer día de alta montaña, primera comparecencia y primera victoria son sinónimos de que en efecto sigue al nivel que ha venido exhibiendo en años anteriores y por lo tanto que estamos hablando de un ciclista espectacular, tremendo, superior a todos los demás. Haré un apunte rápido y urgente. El equipo de los Emiratos Árabes Unidos prepara a conciencia esta carrera. Aunque esté en los albores de la temporada, aunque todavía quede todo por disputar, es verdad que al ser en casa del Emir patrocinador del equipo, pues sería poco menos que imperdonable que no se consiguiera la victoria en esta prueba, ¿no? Y vienen a por todas. Y lógicamente con Pogacar haciendo su estreno, pero con una trayectoria de preparación, de entrenamientos, de concentración en altitud ya lo suficientemente importante como para imponerse en la etapa de hoy, que es el prólogo de una carrera que había comenzado, bueno, al margen de las etapas al sprint y de las victorias de Cavendish, de Philipsen y compañía, con la crono, en la que había ganado Stefan Bisseger en la tercera jornada. Por cierto, ahí sí me queda un apunte rápido y urgente. No es que Bisseger sea un magnífico contrarrelogista, el suizo lo ha demostrado ya en más de una ocasión. Es que vuelve a confirmar que Education First, el equipo norteamericano que comanda Jonathan Bauters, es un equipo, no sé si por el casco de pato, como he dicho en alguna ocasión o por otras circunstancias, va un punto por delante del resto de los equipos en el rendimiento de las pruebas contra el cronómetro y lo pone de manifiesto. No me atrevería yo a decir de forma tan rotunda que Bisseger sea mejor que Pipo Gana o que Tom Dumoulin, que lo escoltaron en el podio de esa tercera etapa, pero sí que su equipo tiene un plus, y ese plus le permite no solo conseguir victorias a él, sino el rendimiento en las cronos superior de otros corredores también, relevantes en el equipo americano. Bueno, llegaba la primera jornada de Jebel Jais, que es una tradicional puesta arriba, así como en pleno desierto, en un paisaje casi lunar, y ha ganado Tadei Pogacar, y ha ganado después de un trabajo que estaba haciendo Luc Plac para ver si Pipo Gana podía mantener por ahí alguna expectativa, alguna opción de alcanzar el mayor de líder después de haber sido segundo en el día de ayer, pero no ha sido posible. Y Pogacar ha demostrado lo que es, ganando con absoluta autoridad arriba, con una demostración de fuerza, iba a decir, casi sobrenatural. Y es que estamos hablando de un ciclista capaz de rendir en todos los terrenos, ayer fue cuarto en la crono, hoy ha mantenido el tipo, hoy ha rueda de rafalmaica durante toda la extensión, con una seguridad envidiable, pero es que tiene un rush final, que sin aparentar una punta de velocidad propia de los sprinters, le hace poco menos que imbatible. Hay que recordar que Pogacar gana con 20 años en su presentación, tres etapas de la Vuelta a Cirvista a España, después de haber ganado el Tour de California, que es el récord de propocidad de una carrera del World Tour en los tiempos modernos. Y los gana demostrando que tiene ese rush final, esa potencia exagerada de la que ha vuelto a hacer hoy gala, en esa llegada a la que se impone Adam Yates y Alexander Blasov, demostrando no solo que es un corredor superlativo, sino que además es un ganador nato, lo que le permite ir sumando victorias a su formidable palmarés. El triunfo de hoy ha sido, es verdad, prácticamente en el mismo tiempo que sus dos inmediatos perseguidores, y en el mismo tiempo que el resto, o con unos segundos solo de diferencia con el resto de los hombres, que han de jugarse el próximo sábado en la definitiva etapa y en la última extensión, el cocido de este Tour del UAE. Bueno, aprovechamos para repasar esa clasificación, porque está abierta, obviamente. En la etapa, Pogacar ha hecho el mismo crono que Adam Yates y que Alexander Blasov, que por lo tanto serán sus dos grandes rivales en la jornada del sábado, pero, ojo, porque a tres segundos han quedado Hobson, perdón, Guerreiro, Hobson, Bardet, Hindley, el australiano del Bora, Bouchard, Heard y Peyo Bilbao, que junto a Óscar Rodríguez y Carlos Verona, que también han acabado en ese grupo a tres segundos, han sido lo mejor de la representación española en esta cuarta etapa del Tour del UAE. Es verdad que las cosas están muy comprimidas y que, de hecho, con las diferencias de segundos que estaban o que había después de la corona en la clasificación general, pues todavía está todo abierto, ¿no? Y estamos viendo cómo Pogacar es líder en la general con dos segundos de ventaja sobre Pipo Gana, 13 sobre Alexander Blasov, que ya empiezan a ser segundos, 15 sobre Adam Yates, 23 sobre Nelson Poules, Almeida a 28 segundos, Peyo Bilbao a 35, Óscar Rodríguez a 38, magnífico el comportamiento de los dos corredores españoles, Rubén Guerreiro y Geoffrey Bouchard para puntualizar sobre los hombres más importantes de la clasificación general de cara, insisto, al desenlace de la jornada del sábado. Pero, como os decía, estamos hablando de un corredor que con la BB ha sumado la friolera de 31 victorias. Ojo, estamos hablando de un chico de 23 años que ha sumado 31 triunfos en su trayectoria profesional. Es que es algo verdaderamente extraordinario, es algo que difícilmente encuentra parangón en la historia. De hecho, si analizamos la trayectoria de Tadej Pogacar, no solo nos encontramos con que ha sido el más joven ganador de la historia del Tour de Francia, bueno, si exceptuamos aquel Henri Cornet, pero del año 1904, de tiempos muy pretéritos, sino que además se está estableciendo registros. Hace bien poco recordábamos, tras su victoria en el Giro de Lombardía, que habían sido cuatro, que era el cuarto corredor que conseguía ganar el Tour de Francia y el Giro de Lombardía, y coinciden en la misma trayectoria final de la temporada, detrás de Fausto Coppi, que lo hizo en el 49, de Eddie Merckx, que lo hizo en dos ocasiones, años 71 y 72, y de Bernard Hinault, o sea, son gestos que le distinguen ya a su edad como uno de los super elegidos de la historia del ciclismo, y a partir de ahí podríamos hacer todavía más balance, ¿no? Es el tercer ciclista de la historia en ganar el Tour de Francia y dos monumentos, el año pasado recordar que ganó nada menos que Liege Abastón Liege y el Giro de Lombardía, que es algo que hasta el momento solo había ganado Eddie Merckx, o sea, vamos a ver si nos centramos en la figura y en la trayectoria de un ciclista absolutamente descomunal. Coppi y Merckx fueron los únicos que ganaron el Tour de Francia y dos monumentos en una misma temporada. Hace bien poco le preguntaban a Pogacar esta semana en la revista El Equip, en la que me llamaba la atención la entrevista un poco a fondo, porque hablaba de la devoción que sentía por Pep Guardiola, es muy seguidor del Manchester City, había estado presenciando en el Etihad Stadium el partido entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, de la actual Liga de Campeones, que acabó la fase de grupos con la victoria 2-0 del Manchester City, y su verdadera satisfacción fue que al día siguiente, aparte de ver los entrenamientos en la ciudad deportiva del City, había tenido la oportunidad de desayunar con Pep Guardiola, de quien se manifestaba rendidísimo admirador. O sea, es muy seguidor del Manchester City y muy enfermizo seguidor y admirador de Pep Guardiola, o sea, un buen aficionado del fútbol. Y le preguntaban al respecto de su... la devoción, la obsesión, cada uno como lo quiera ver, de los objetivos a marcarse de aquí al futuro, por ejemplo, conseguir los cinco grandes monumentos, por ejemplo, alcanzar más de cinco victorias en el Tour de Francia, y él decía que no, que disfruta del ciclismo, que disfruta de las carreras y que, lógicamente, su objetivo es ganar cada día. Y eso es lo que ha empezado a hacer esta temporada y eso es lo que realmente, no voy a decir, nos asusta, porque vivir la eclosión de un fenómeno que se puede dar cada 40 o 50 años en la historia del ciclismo, deberíamos de considerarlo fundamentalmente un privilegio. Pero es verdad que puede opacar un poco, ¿no?, el espectáculo de la rivalidad y de la competencia con otros corredores. Y claro, desde antes de empezar la temporada estábamos haciendo balances. ¿Dónde puede llegar Tadej Pogacar? ¿Quién le puede hacer daño a Tadej Pogacar? De momento ha empezado dando, y dando con ganas y con fuerza, imponiéndose en la primera etapa y presentándose como gran favorito del Tour UAE que va a terminar el próximo sábado. Es verdad, como decía, que el Tour UAE es un objetivo claro del equipo de los Emiratos Árabes Unidos. No vienen aquí de casualidad. Tienen la obligación de ganar la carrera que patrocina, que organice y que subvenciona el mismo Emir, que mantiene ese equipo ciclista profesional. Pero que un ciclista que tiene como objetivo prioritario el Tour de Francia e incluso las pruebas últimas del calendario, como el Giro de Lombardía, esté ganando en el mes de marzo, da una señal inequívoca del enorme potencial que atesora, porque es fácil deducir que Pogacar no está en plenitud de condiciones ahora. Vale, tampoco lo estarán algunos de sus rivales, es cierto. Pero empezar así la temporada, superar ya las 30 victorias y perfilarse como el hombre intocable del ciclismo actual, tampoco es la mejor noticia. Repito, es fantástico vivirlo. Es un privilegio que nos estaba otorgando a la generación que a lo mejor no vio a Eddie Merckx y que se encuentra con otro fenómeno de semejante magnitud. No conviene olvidar que el propio Merckx hizo unas aseveraciones en este sentido. Ya sabéis, tiene una cierta rivalidad con su compatriota Renko Ebenepul, al que no le acaba de ver tan claro, pero sí ha dicho rotundamente el caníbal, que él tiene muy claro que si alguien puede igualar o mejorar sus registros es Stadeo Pogacar, el corredor esloveno, que 23 años, los cumplió en septiembre, podría ganar, y de hecho es el gran favorito, con esa edad, su tercer tour de Francia. Eso sí que son palabras mayores y eso sí que rompe cualquier precedente que haya podido existir de precocidad en la historia del ciclismo. O sea, démonos con un canto en los dientes de satisfacción por los objetivos que está alcanzando y esperemos que haya otros corredores que puedan estar a la altura. Yo en ese sentido no soy tan pesimista. Si tiene que ganar, que gane, evidentemente, porque será el mejor, pero ahí hay un primo de Roglic con la compañía de Wingerdard para intentar por parte del Jumbo Visma de revertir esa situación. Hay un poderoso equipo Ineos que parece que va a apuntar con Carapá definitivamente al Giro de Italia como objetivo prioritario, pero que siempre tendrá el músculo necesario para oponer cierta resistencia en la primera carrera del mundo. Y ahí están las circunstancias que coinciden en cada una de las pruebas y en cada una de las temporadas para no poder asegurar de una forma tan rotunda y contundente que Pogacar vaya a ganar el tour. Es el primer favorito, con eso no descubrimos nada, y ha empezado la temporada como lo hizo el año pasado, ganando el tour del UAE y de alguna manera también intimidando a sus más directos rivales. Pero esta historia se escribe cada día y cada día la iremos contando. Mañana empieza la Vuelta a Galicia, o Grande Camiño, como lo llaman, a lo que fue en su día la Vuelta a Galicia, y se solapará en el calendario con esta prueba de la que seguiremos haciendo referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!